¡Hola, hola! De nuevo nos vemos con otra actividad. Esta actividad es muy, muy interesante. Yo creo que te va a gustar mucho. Esta actividad se trata del ciclo de un insecto. Y me falta poner el nombre aquí, porque ese insecto está en esta caja. Y vamos a ver... ¡Oh! Yo escucho que se mueve algo, que está volando. ¡Oh! Yo ya sé qué es. Ya sé qué hay aquí adentro. Y te voy a dar tres pistas. Vamos a ver si tú puedes saber qué hay aquí adentro. ¿Cuál es el insecto que está aquí adentro? La primera, ya lo dije, es un insecto. El que está aquí es un insecto. Pista número dos. El que está aquí tiene alas. Puede volar. Tiene alas. Y la pista número tres es que sus alas tienen muchos colores. ¿Ya sabes qué es? Piensa, piensa, piensa. Es una... ¡Vamos a abrir la cajita! ¡Es una mariposa! ¡Mira la mariposa! ¿Te gusta? La mariposa es un insecto. Y la mariposa se alimenta del néctar de las flores. Tiene muchos colores y tiene cuatro alas. Dos aquí y dos abajo. ¿Te gusta esta mariposita? Bueno, vamos a ver cómo es el ciclo de vida de esta mariposa, ¿ok? Y vamos a completar nuestra frase acá. Ciclo de vida de una mariposa. Ahí lo completamos, ¿ok? Todo parte con esta señorita que está aquí, con esta mariposita. La mariposita, cuando está adulta, tiene muchos huevitos en su pancita. Tiene huevos y ella tiene que buscar una hoja para poner sus huevos. Y ella empieza a buscar la hoja. La hoja tiene que ser perfecta porque los huevitos que ella va a poner tienen que quedar en un lugar muy acondicionado para ellos. Entonces ella empieza a buscar, a buscar, busca, busca, busca y encuentra una hoja. ¿Qué crees tú que a esta hoja le sirve? ¿Tú crees que le sirve? Esta hoja es café y está un poco seca. Yo creo que no le sirve. Ella va a seguir buscando otra hoja. Necesita una hoja grande verde. Aquí encontró otra hoja. Y mira, esta hoja es chiquita. ¿Tú crees que esta hoja le sirve para poner sus huevitos? No creo, ¿verdad? Porque es muy chiquita. Ella necesita una hoja grande. Y aquí va a seguir buscando. ¡Oh! Encontró una hoja. La hoja perfecta para poner sus huevitos. Ella pone sus huevitos ahí y después, ¿sabes lo que hace ella? Ella se va y los deja ahí. ¿Por qué buscó una hoja verde y grande y fresca? Porque estos huevitos cuando nazcan se las van a comer. Lo que hay adentro se va a comer la hoja. Ese va a ser su alimento. ¿Ok? Entonces tenemos que todo parte con la mariposita. Y la mariposita encontró su hojita perfecta para... Vamos a poner primero la hojita. Encontró la hojita perfecta para poner sus huevecillos. ¿Ves? Su hoja grande y verde y fresca. Una vez que están los huevitos ahí y ya están listos para abrir y salir. ¿Sabes tú cómo se llama lo que sale del huevito? Se llama oruga. Una oruga va a salir del huevito. Oruga. Ahí está la oruga. La oruga empieza a buscar, a buscar y se da cuenta que tiene su hojita. ¿Y qué va a hacer con la hoja? La hoja que le dejó la mamá mariposa se la va a comer. Se la va a comer y va a engordar y va a crecer. Esta oruga se va a poner grande y gorda porque se está alimentando con esa hojita que le dejó su mamá. Después de comer y comer y comer, ya es tiempo de irse a tomar una siesta. Cuando ella va a tomar una siesta empieza a tejer un capullo donde ella va a dormir. Mírala. Encontró una ramita perfecta para hacer su capullo y dormir. Capullo. Esto también se llama crisálida. Ese es otro nombre que recibe este capullo. Crisálida. Y ahí se va a quedar un tiempo largo y va a empezar a crecer, a crecer, a crecer dentro de su crisálida hasta que va a llegar el día que esta oruga va a empezar a estirar sus patitas, va a salir de esta crisálida y se va a dar cuenta que tiene alas y se va a transformar en una mariposa. Y así se va dando siempre el mismo círculo de vida. Después esta mariposa cuando ya esté grande y tenga huevitos va a buscar una hojita, igual como lo hizo mami, y va a poner sus huevitos. Y va a seguir el ciclo que tiene la mariposa. Así es el ciclo de vida de una mariposa. Espero que te guste, que le cuentes a mami y a papi cómo es el ciclo de una mariposa. Y también tenemos un arte que vamos a hacer ahora, que tú puedes aplicar lo que estudiamos, lo que aprendimos recién, y mostrárselo a mami y a papi, ¿ok? Espero que te guste y lo disfrutes en tu casa. Adiós. Adiós.